Audio Jungle La cámara siempre ha tenido una función primordial en el quehacer del desarrollo del país. Primero, tener protagonismo y segundo, apoyar para que se pueda sacar adelante el país. La cámara siempre ha tenido una función primordial en el quehacer del desarrollo del país. La cámara siempre ha tenido una función primordial en el quehacer del desarrollo del país. La cámara siempre ha tenido una función primordial en el quehacer del desarrollo del país. La cámara siempre ha tenido una función primordial en el quehacer del desarrollo del país. No nos preguntemos qué puede hacer el país por nosotros. Mejor preguntémonos qué podemos hacer nosotros por el país. Muchísimas gracias.